Hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos de nuevo con otra comparativa, esta vez entre los KZ-ASX y los Urban Fan. Digamos que esta comparativa es más por el precio que tienen estos dos auriculares. No es el mismo precio, pero sí son los más cercanos porque el Bloomberg L03 es de un precio inferior, pero bueno, vamos a comparar entre estos dos auriculares. Os recomiendo que lo escuchéis con auriculares lo más equilibrado posible en frecuencias y el DAC lo mismo, lo más analítico que sea posible. Para que en eso no colore la grabación ni la modifique en exceso, aún así no es una fiel reproducción 100% del sonido que obtendréis con estos auriculares. Siempre será mejor que lo que escucharéis en esta grabación. Pues nada, os dejo con las tres canciones para que podáis escuchar las diferencias entre ellas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Para mí los que mejor suenan son los Urban Fan. Tiene un sonido más equilibrado, los graves están bien, no son excesivamente presentes, pero tienen buenos graves en comparación con los KZ. Los KZ, no se me parece que es como si tuvieran quizás un poco más de detalle, pero suenan como más limpios los Urban Fan, no sé, a mi forma de ver. Para mí, sinceramente, los que yo elegiría son los Urban Fan por encima de estos KZ, pues nada, esto ha sido el video y ya me diréis eso que os ha parecido y cuáles elegiríais. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.